Música Nelson Castro se despidió de Bella Tarde, su ciclo vespertino de TN. Al final de la emisión y rodeado de todos sus compañeros, les agradeció a los televidentes y contó que significó el programa para el Muchas Gracias. Yo les agradezco a todos, son momentos emocionantes y lindos. Se ha cumplido un ciclo y terminamos con alegría, porque lo hemos hecho con alegría. Música Fue un enorme privilegio estar rodeado de quienes me acompañan y los que ya no están, dijo. El periodista reconoció que aprendió mucho con sus colegas y que termina esta etapa con mucha felicidad y una enorme ilusión por lo que se viene. Gracias a ustedes por todo lo que me dieron, agregó. Lee también el son Castro anticipa cómo será su nuevo ciclo en TN. Por último, remarcó que en la televisión, los ciclos empiezan y terminan, es una ley de la vida y de este medio. En los segundos finales antes de que comience TN Central, se fundió en un fuerte abrazo con todos y repartió millones de gracias. A partir de 2019, Nelson estará al frente de un proyecto de alta calidad donde se verán los trabajos que realizan los periodistas del 13, TN y TN.com.ar. Periodismo con formato documental, donde será un curador de contenidos. Su tarea será jerarquizar, seleccionar y poner en valor los temas de la semana. Siempre detrás de las cosas que van al aire hay una historia. Vamos a mostrar lo que hacemos y la trastienda. Esta búsqueda es también un fenómeno de transparencia que va a generar otra interacción con los espectadores. Punto. Me gusta destacar el trabajo de todos, le confió a TN.com.ar. TN.com.ar. TN.com.ar.